El pasillo del terror. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto. Estamos en un nuevo vídeo y es que Treyart, bueno, en este caso Ayan8bit, un empleado de Treyart recientemente ha publicado en su canal el cambio de imagen que han realizado en el pasillo de las oficinas de Treyart en Santa Mónica y por eso he dicho el pasillo del terror o del horror y es que han hecho un vídeo sobre ello bueno, han hecho una serie sobre cómo realizar el cambio del pasillo y la verdad es que no podían revelar el secreto de este pasillo por contrato pero ahora que ya pueden hacerlo, dan a conocer una nueva serie que se llama Makeover Oficina bueno, la oficina Makeover y bueno, la verdad es que es terroríficamente impresionante y en este primer episodio, bueno, abordan cómo han realizado el pasillo zombie donde el equipo responsable de los DLC se esfuerza cada día, según ellos, claro, en trabajar en esta terrorífica ambientación la verdad chicos, es que me he quedado sin palabras, mirad el vídeo, es una serie de no sé cuántos capítulos serán pero la verdad es que da miedo trabajar ahí, está muy currado la verdad y nada chicos, miradlo y ya sabéis, valorad la información y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!